¿Qué es la red de agua? No han terminado, de hecho nosotros en nuestra administración logramos introducir una parte del agua, pero nos falta otra parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer y qué proponemos nosotros para los leales? Seguir gestionando ante agua y drenaje para poder ampliar la red tanto de agua como de drenaje y por supuesto ante la Comisión Federal de Electricidad para que vengan a cambiar el transformador o vengan a ver qué podemos hacer, porque normalmente se les baja el voltaje. Cuando hay viento o cuando hay alguna tormenta es cuando tienen problemas con el voltaje. Entonces, pues vamos a trabajar de la mano con los vecinos para poder lograr que esta comunidad tenga ya un buen servicio tanto ante Comisión Federal de Electricidad, que tengan un buen servicio de luz y también de agua y drenaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!